Hay zonas que tienen riesgo, hay zonas en la terminal Colón que van a tener riesgo, no solamente las personas que utilizan el corredor, o sea los pasajeros que suben y bajan, sino también los vecinos, que todo a lo largo del corredor van a estar transitando de un lado hacia el otro. Por lo tanto, bueno, el riesgo es el riesgo de tener accidentes, o sea, efectivamente, y porque hay lugares donde es muy estrecho, hay lugares donde el lugar de circulación, la vereda también es muy estrecha, entonces, por lo tanto, nosotros lo que estamos proponiendo, ya que no tuvimos la oportunidad, y la Intendencia manejó esto con un secreto de Estado y recién en julio nos dio la oportunidad de conocer, estamos proponiendo que este organismo, como la UNASEB, pueda ser convocada por la propia Intendencia a que dé su opinión y haga un dictamen. Es un corredor, es un canal, es un BRT, es algo de todo un poco. En definitiva lo que es, es el producto de un préstamo del BIL que tenemos que pagar todos y que todavía vamos a correr riesgo las personas con su vida y también los trabajadores con su libertad. Por lo tanto, nosotros coincidimos totalmente, los trabajadores también lo expresaron y nosotros coincidimos totalmente de que no vamos a asumir, y más que no tuvimos oportunidad de poder ir dando nuestro opinión, no vamos a asumir esas responsabilidades.